La televisión más abierta que nunca. Otra vez hasta las trampas del deseo con Gustavo Adolfo Infante. Gus, ¿ahora dónde vas? ¿Qué parte de la casa? Fíjate que estoy en un departamento que entiendo que es de una psicóloga que ya fracasó, ¿verdad? Porque a esta psicóloga se le mueren los pacientes. Pero mira, qué bonita decoración colonial mexicana existe aquí. Y estoy viendo que allá en el fondo está mi querida Lourdes Reyes y Javier Jatín, que aquí en la historia van a ser, voy a cruzar, madre e hijo. Y le están retocando el maquillaje. Yo le voy a dar un beso a esta bella. ¿Cómo estás, nena? Muy bien, y tú muchas gracias por andar por aquí en estas trampas del deseo. Al contrario, gracias. Querido Javier, ¿cómo estás? Para allá, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos aquí al edificio Princesa. Oye, fíjate que tu mamá y yo estamos un tanto preocupados por tu futuro. Porque eres un hippie sin oficio ni beneficio. ¿De qué se trata esto? No, no soy ningún hippie. Soy alguien que busca su independencia, su identidad propia, además ayudando a otros seres humanos. Yo lo sé, pero tu mamá es tremenda, porque ahorita me estaba diciendo. Ahorita te digo lo que me dijo. Oye, estamos en el edificio Princesa y esa es la casa de una de tus vecinas. Sí, esta es justo la vecina del departamento de enfrente. Ahorita los voy a invitar a que crucemos al departamento real de Darío. Ella es Mara, es un personaje muy especial dentro de esta historia, porque es uno de esos personajes que atraviesa las generaciones de todo lo que pasó hace 18 años. Ella fue testigo de algunas cositas que mi mamá hizo hace 18 años, por ejemplo. Entonces... ¿Eso que vivía en el departamento de enfrente? Sí, yo vivía en el departamento de enfrente, en donde ahora vive Darío. Yo soy muy rebelde, pero vivo en el departamento que era de mis papás, de todas maneras. Oye, Javier Jatin, tu personaje de Darío hoy. Fíjense nada más, aparte creo que le van a pagar, creo que le está ganando una buena ganas, pero empiezas con una chava desnuda en tu cama. Pero, pues, pero, digo, o sea, dentro de un contexto que ya es mi novia y pues nos vamos a comprometer y vamos a estar juntos toda la vida y va a ser mi único matrimonio. Siendo así hay que cerrar las cortinas. Ah, bueno, tenemos mucha confianza aquí en el edificio, nos gusta un poco lo del bollerismo y esto, entonces estamos ahí siempre como un poco metidos en la vida del vecino. Ahorita vamos a tu casa, ¿no? Pero espérame, aguántame tantito, déjame hablar con esta bella mujer. Le estaba preguntando yo a Lourdes, le digo, oye, ¿y tú en qué apartamento vives? ¿Qué me respondiste? Por favor, responde a la gente. No, yo no vivo aquí, aquí está lleno de bicicletas y restaurantes y cosas de esas afuera, no, yo no vivo aquí, yo vivo en otro lugar, mi residencia está en otro lado. ¿Y qué negocio tienes? Pues entre muchas cosas por ahí, bueno, pues ando en la política y tengo un tero por allá en las… ¿Uero? Una cosa así parecida. O sea, que es casa de citas. Sí, un tero por allá lejos de aquí, que no tiene nada que ver con mi hijo y bueno, que ya vengo para acá y este, a divertirme un rato aquí a casa de mi hijo y pues sí tiene una novia ahí con la que anda, que bueno, o sea, ¿qué puedo hacer, no? Se andan ahí, cierran las cortinas de veras, Darío, ¿cómo es posible que hagas esas cosas? Mi novia también tiene claro que ninguna mujer va a ser suficiente para mi mamá, digo, mi opinión no es que cuente mucho, la importante es aquí la señora Roberta, obviamente. La política. Así debe ser, una es la que importa, o sea, ¿cómo va a tener otra mujer ahí? A ver, ¿quién es? ¿De dónde viene? A lo mejor nada más lo va a buscar por el puro dinero. No, 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 primero que hable conmigo y luego ya vemos. Oigan, así como ven a Lourdes toda sexosa y demás, ¿dónde está? ¿dónde está? Vean con lo que está la señora Esperanza, póntelo mi vida, ándale. Es que paso a retoque, paso a retoque y vengo. Vean nomás, vean nomás qué boba. Vengo y ya, saludo a los compañeros. Saludo, mi vida, gracias, oye, vamos al departamento de tu hijo. Vayan al departamento, conózcanlo y vean. Vamos, a ver, vamos. Estamos aquí en el departamento de Mara y en este momento vamos en tiempo real, en espacio real, vamos a transitar y vamos a caminar aquí por el edificio. Princesa, pásale por favor, querido Darío y querida Roberta. Y como pueden ver, aquí hay cosas de iluminación. Tocamos la puerta y abrimos y pasamos. Y este es tu departamento, Darío. Sí, hay un problemita ahorita, me acaban de cortar el servicio de la luz, por eso está un tantito oscuro, pero pues bueno, ahí lo podemos apreciar un poco. Este es el departamento 207 y bueno, este está mucho más bonito la decoración que el de enfrente, está muy charrita, ¿no? La de enfrente. Pues sí, es que ya está vieja, ¿no? Aquí hay cosas interesantes. Mamá, es como de tu edad. Bueno, pero el de enfrente, este no, este mira tiene… No digo, Mara es como de tu edad. Ah, bueno sí, Mara es más o menos como de mi edad, pero habemos unas que sí nos cuidamos un poco más. Oigan, ¿saben qué? Las condiciones están dadas para que esta noche, en punto de las nueve, comience un gran éxito, una gran historia, bien dirigida, bien actuada, bien producida, bajo el título de las trampas del deseo. Si fuera teatro les diría que se rompa una pata, una pierna y que… Que te ve y bueno, acompáñenos a estas trampas del deseo a las nueve de la noche por Cadena 3. Que yo, Javier, gracias. No, a ustedes y espero que todos los que están ahí caigan esta noche con nosotros en las trampas. Oye, vean el cast, se parece, se parece, les juro que se parece. Sí, nos parecemos un poco. Hasta siempre, gracias. Gracias a ti. Berrey. Besos a todos. Muchas gracias. Gracias al estudio. Besos a todos. Regreso con ustedes, queridas compañeras, nueve de la noche, la cita es en Cadena 3, canal 28, Las Trampas del Deseo. Esta sí es una historia real, contestataria, digna, inteligente y bien hecha. Regreso con ustedes, muy buenas tardes, gracias. Gracias, gracias. Yo comentaba que… Abadolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Gracias.